¡Hola estimados suscriptores! En este video compartiré con ustedes. ¿Conoces estos 4 increíbles beneficios y propiedades del limoncillo? Quiero invitarte a ver este video para que conozcas las propiedades nutricionales y los beneficios de una sorprendente y extraordinaria planta, el limoncillo. ¿Conoces la planta de limoncillo? ¿Qué sabes de los beneficios y propiedades del limoncillo? ¿Has tomado té de limoncillo? Conócelo a profundidad. Esta planta posee variedad de favores nutricionales, los beneficios y propiedades del limoncillo son sorprendentes. El quimbopogon citratus es el nombre científico que recibe el limoncillo. Se trata de una especie de hierba que corresponde al linaje de las poaceas, planta perenne, robusta, aromática y herbácea que se esparce por esquejes y pertenece a la familia de las gramíneas. Los beneficios y propiedades del limoncillo pueden ayudarte a mejorar tu digestión. Asimismo, posee asistencia analgésica y antibacteriana. A continuación, quiero mostrarte estos 4 beneficios y propiedades de la difusión del limoncillo para tu salud. Esta planta medicinal es asombrosa. 1. Para la salud de tu piel. Si actualmente posees, o deseas prevenir problemas que tengan que ver con tu piel, los beneficios antibacterianos, antifúngicos y antisépticos del limoncillo, evitarán que crezcan bacterias u hongos en tu piel. Gracias a sus componentes astringentes, el limoncillo es un excelente remedio para usar en la reducción de poros, ayudará a tu piel para que permanezca firme y suave. 2. Para la buena digestión. El limoncillo es un maravilloso digestivo, sus propiedades antisépticas provocan la destrucción de parásitos y bacterias dañinas que pueden afectar negativamente tu aparato digestivo. Puedes utilizar el limoncillo para controlar y ayudarte en el alivio de enfermedades digestivas comunes. Tal es el caso de la indigestión, el estreñimiento, la acidez estomacal, vómitos, calambres abdominales, distensión abdominal, flatulencias y dolores de estómago. También, el dolor producido por la gastroenteritis puede ser aliviado por las propiedades antimicrobianas del limoncillo. 3. Para el cáncer. Sobre el soporte de las investigaciones científicas, el limoncillo ha sido utilizado en pacientes que deben someterse a radioterapias y quimioterapias. En el limoncillo existe un componente de nombre citral, el cual, estimula la muerte de células cancerosas, además, no propiciará en tu cuerpo efectos adversos. 4. Para regular los niveles de colesterol. Con los beneficios y propiedades del limoncillo, la velocidad de absorción del colesterol a lo largo de tu tracto intestinal se reducirá. Asimismo, te ayudará en el proceso de oxidación del colesterol negativo en la sangre, deteniendo efectivamente la acumulación de placa en el recorrido de las paredes de tus vasos sanguíneos. Además, la alta cantidad de potasio presente en el limoncillo irá a normalizar tu presión arterial. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!